Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Bransito y hoy estamos en Minecraft para hablar sobre hornos, sí, sí, sobre hornos. Y en concreto nos vamos a centrar en, como sabéis que mi canal se dedica a redstone, pues vamos a aplicar redstone a los hornos y vamos a construir diseños bastante chulos referidos a los hornos. Y bueno, para explicaros un poco de qué va a ir esto, es que cuando nosotros tenemos en un mundo de supervivencia una serie de hornos colocados de esta forma, lo que pasa es que si metemos un objeto aquí para calentar bueno, un objeto, sí, si metemos un objeto aquí para calentar y otro objeto aquí, por ejemplo, también para calentar en el momento en que nos vamos a otro sitio y bueno, pues hacemos lo que queramos, construimos algo en nuestra base o donde sea pues cuando terminan los hornos, puede que no sepamos bien donde tenemos ese trozo de ese elemento que estamos calentando y nuestro problema surge cuando tenemos que buscar los diferentes hornos para saber en qué, en dónde hemos metido esos elementos. Entonces, los diseños estos que vamos a utilizar son cinco diseños y un prototipo que, bueno, ya os hablaré de él pero que os adelanto que no es muy viable, sirven pues para facilitar esto en cuanto a la búsqueda de objetos es decir, facilitar el saber dónde has metido un objeto para calentar. Y bueno, los elementos que vamos a utilizar en general, en todos los diseños, pero que van a cambiar en cuanto de diseño en diseño son un bloque de arena, una antorcha de redstone, un bloque para construir, pistones pegajosos y normales trozos de lana para construir los diferentes elementos de un sistema, botones, redstone, trozos de redstone repetidores, hornos por supuesto que es el elemento fundamental, slabs para que quede más bonito que puede ser de cualquier tipo bueno, pistones pegajosos ya lo hemos dicho y lámparas de redstone y bueno, sin más dilación, vamos al primer diseño. El primer diseño, como os he dicho, tiene aquí una franja donde cuando metamos un objeto en el horno y por lo tanto esté calentado y se active, esta franja quedará tapada por un bloque de tierra por lo tanto, cuando vengamos y queramos ver qué horno está encendido, lógicamente estará encendido el que tenga el bloque de arena este por lo tanto no tendrá ningún objeto, en el caso de que queramos meter en este un objeto simplemente lo tendremos que meter y también se activará ¿qué pasa cuando terminan? simplemente cuando terminan sacamos el objeto y bueno, vamos a esperar a que este termine y ahora os enseño el efecto que tiene entonces, cuando termine completamente y queramos bajar estos dos trozos de arena simplemente le damos a este botón ¿cómo funciona esto? lo primero de todo, tendremos que colocar los hornos que queremos, puede ser una serie de hornos yo lo voy a hacer aplicado a dos hornos en concreto, que van a ser estos por ejemplo pueden ser cualquiera, pero ya os digo que el sistema puede ser con todos los hornos que os apetezca simplemente tenéis que ampliarlo y ya está y bueno, colocamos también aquí un trozo de lana para poner una línea de redstone encima y aquí ponemos una antorcha la antorcha lo que va a hacer es mantener encendida esta línea de redstone y por lo tanto activar el buzz switch que va a tener este pistón para que cuando se actualice el horno pueda activar el sistema lo que tendremos que hacer luego simplemente es para que se desactive el buzz switch tendremos que apagar esta antorcha entonces lo que vamos a hacer es colocar un... bueno, como veis se acaba de activar vamos a colocar un repetidor aquí y un bloque aquí en el que colocaremos un botón y por lo tanto cuando queramos desactivarlo simplemente apretamos este botón y se desactiva completamente es un diseño muy sencillo luego, bueno construimos la estructura si queremos y todo eso que habría que construirla por este lado y ya está y ya tenemos nuestro sistema muy sencillo y ya veremos por aquí que elemento o sea, que horno es el que hemos activado y bueno, por aquí se ve y para desactivarlo pues lo mismo el segundo diseño como veis es un poco más alto y un tanto caro en cuanto a recursos pero juega con un sistema de colores o de señalización bastante chulo que ahora veréis y es que ahora mismo no hay ningún objeto y por lo tanto está rojo pero cuando aumentamos un objeto la lana que mostrará será de color verde por lo tanto cuando volvamos y veamos que aquí es donde hemos metido el objeto sabremos a qué horno tendremos que ir directamente es muy fácil de hacer esto solo tenemos que añadir una torre más a nuestro sistema hecho previamente y sustituimos los bloques de arena por bloques verdes por lo tanto cuando estos pistones suban mostrarán el bloque verde cuando le demos al botón de reseteo veremos el efecto que tiene es que os lo voy a explicar primero es que esta antorcha se apagará por lo tanto se desactivará el path switch este pistón bajará y este pistón lo que hará es esta antorcha encenderá esta línea de reston y este pistón se activará empujando empujando las lanas para que se muestre la lana roja para que veáis el efecto lo pulsamos y estas lanas bajan y por lo tanto ahora mismo se supone que no hay ningún objeto en el horno el tercer diseño añade un elemento nuevo al sistema que tenemos que teníamos previamente construido y es que ahora mismo lo que indicará el horno los hornos que se indicarán lo harán mediante luces como podemos ver en cuanto metamos un objeto se encenderá la luz en la que está el objeto lo malo de este diseño es que no podemos poner hornos seguidos en este caso como veis sí que podemos ponerlo seguidos pero en este los objetos tienen que estar de forma separada ahora veremos en el cuarto diseño una especie de de solución a este problema como construir este diseño simplemente ponemos los pistones de esta forma y unimos mediante redstone de esta unimos mediante redstone haciendo una forma de herradura de tal forma que el buzz switch se cree y cuando suba este bloque la corriente pase a través del bloque de arena y por lo tanto se enciende esta lámpara y bueno para que veáis el efecto de como funciona el buzz switch cuando coloque un bloque aquí y se actualice justo esta parte de al lado del piston pues subirá y como veis ha subido para resetear el sistema pues lo mismo de siempre colocamos esta torre de aquí que es la que mantendrá encendido el sistema y en cuanto se apague esta antorcha o sea en cuanto apretemos este botón y por lo tanto se apague esta antorcha lo que hará el sistema es resetearse y como vemos las luces se apagarán el cuarto diseño ya es el tercer diseño pero aplicado en cuanto a a lo más compacto y ahora como podemos ver es diferente a ese diseño ahora no hay ningún espacio entre hornos y por lo tanto se ahorra muchísimo espacio en vamos a hacer las diferentes pruebas que van a darle la que van a verificar este sistema así que vamos a poner simplemente dos trozos de de a calentar dos bloques a calentar juntos y un bloque a calentar separado para ver como funciona este sistema ahora mismo este se ha apagado y su luz sigue encendida por lo tanto sabemos a que horno tenemos que dirigirnos y lo mismo pasa con este y con este en cuanto se apague para resetearlo como todos los sistemas tendremos que apretar este botón y para que veáis un poco como es se construye así como comprenderéis más o menos no lo vais a entender por lo tanto yo he construido un segmento de lo que sería uno de los hornos para que os hagáis una idea vamos a construirlo así un poco y bueno vamos a vamos a conseguir construirlo así que colocamos de esta forma los pistones como siempre y tenemos que hacer esta forma esta forma un espacio en medio aire en medio y bloques a los lados en forma pues de en forma estrellada más o menos aquí pondremos un repetidor y abajo justo otro este repetidor lo que hará será encender esta luz y este repetidor de abajo lo que hará será crear el block update detector o path switch que nos favorecerá que cuando se encienda cuando se actualice este horno consigamos que este pistón suba y por lo tanto dé a esta lámpara luego esto se junta esto no hay ningún problema y esta línea de redstone afecta a estos pistones a estos repetidores de aquí y esta línea de redstone afecta a estos repetidores de aquí para conectarlo simplemente lo que vamos a hacer es añadir una torre como os digo siempre y ya está el sistema ahora mismo estaría activo en el momento en que pongamos aquí un repetidor lógicamente ahora mismo no lo voy a poner pero es lo mismo que tenemos aquí en el momento en que pongo un repetidor estos subirán por lo tanto no es interesante solo para ver la actualización que se produce y luego para resetearlo pues simplemente le damos aquí y ya está el quinto y último diseño funciona de tal forma que solo sabremos que hornos están funcionando en ese momento es decir no sabremos que hornos hemos utilizado sino los que están funcionando en ese momento y la base de todo esto pues es este sistema que es un poco es un poco muy poco compacto por decirlo de alguna forma y lo que conseguiremos con este sistema es que cuando metamos un objeto por aquí se activará esto estará activado y cuando metamos cuando termine de calentarse el objeto se desactivará esto se puede traducir por una señal que por ejemplo cuando metamos el objeto esta luz está encendida y cuando el objeto deje de estar calentándose se apague la luz como habéis visto se ha quitado se ha fundido el objeto y ya no hay ya no se ha desactualizado por decirlo de alguna forma este es el sistema que voy a utilizar ahora mismo y bueno se construye de la siguiente forma tenemos que poner los diferentes hornos dejando un espacio en medio eso es lo único que no me gusta como siempre os digo que lo de dejar un espacio en medio y una luz aquí para indicar que objetos se están haciendo en ese momento este sistema no me gusta porque viendo los otros sistemas conociendo los otros sistemas pues es mejor que te indique en que hornos has metido el objeto que que te indique en que hornos se está haciendo el objeto ya que tu pues lo estás viendo ahora mismo se obvia donde está el objeto ahora mismo y entonces os lo enseño porque es un modelo más de de hornos inteligentes es un diseño más así que bueno es aceptado como se hace esto pues es una estructura muy básica colocamos el pistón de esta forma con una antorcha de redstone aquí para que cuando se actualice este pistón pues mueva este bloque y por lo tanto se active esta línea de redstone apague esta antorcha y este sistema quede desactivado cuando vuelva a mandar una señal cuando vuelva a mandar una señal cuando se desactive es decir cuando alcance el estado el estado que tiene ahora pues volverá volverá a su estado a su estado inicial y esta luz quedará quedará apagada es decir que cuando se apague esta antorcha este sistema se apagará y esta antorcha por lo tanto quedará encendida para que veáis una especie de demostración vamos a ver cómo funciona y ahora mismo he metido el objeto este pistón se ha se ha activado y todo el sistema se ha apagado ahora mismo como veis está la luz encendida y cuando vuelva a mandar una señal de redstone una señal de activación este bloque se irá para allá se lo atrapará el pistón y por lo tanto esta luz se apagará y bueno siguiendo ya esto no es un diseño sino que es un modelo muy grande como podéis ver es muy poco compacto y era para probar un poco las cosas que yo sabía de redstone así que como veis me ha salido de esta forma este elemento lo tenéis que conocer porque os lo he enseñado en uno de mis vídeos que bueno no os lo voy a hacer ahora pero lo que manda es un pulso rápido entonces el pulso rápido se traducirá en este pistón como que empujará este bloque por lo tanto se quedará aquí y no lo volverá a no lo volverá a llevar consigo cuando este bloque esté aquí esta antorcha se apagará esta se encenderá y mandará la señal de redstone por aquí lo que pasará es que esta luz se encenderá y por lo tanto el objeto que hay aquí ahora mismo pues veremos que está encendido como digo es un es un sistema muy malo yo creía que se podía compactar pero no hay elementos por ejemplo esta línea de redstone que no se puede compactar o sea que no se puede hacer de ninguna manera compacto porque interferiría con el otro diseño entonces yo descartaría esto simplemente para que veáis como funciona pero no lo hagáis o sea es como una especie por curiosidad lo he hecho simplemente por curiosidad entonces cuando metamos el objeto nos dirá que hay un objeto dentro y bueno esto es un bad switch bastante gigante por decirlo de alguna forma y no es viable como os digo así que espero que os haya gustado todo este análisis de o todo este tutorial sobre diseños inteligentes en cuanto a hornos y quiero decir que usaré alguno de estos en mi mundo de survival y por supuesto subiré un capítulo en el que lo haga como corresponde a la propia serie que os comenté en el tour ese que os hice por mi mundo que se llama la serie el proyecto automata así que espero que os haya gustado todo esto un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!